No me preguntes por qué, por qué te miro así Si tiembla mi bolso de nervios, empiezo a reír No me preguntes por qué, se lo hago a mí Mira, es que mi amor se desborda y cae como el manantial Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar Y lo adormece en calma, solo por ti, amor de mi sueño La unión de la esperanza y de todos mis deseos Solo por ti No me preguntes por qué, por qué te tomo la mano Si repito que te quiero, te juro que no es en vano No me preguntes por qué, no dejo de acariciarte Es que mi amor se desborda y sobre tu cuerpo se convierte en arte Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar Y lo adormece en calma Solo por ti, amor de mi sueño, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Solo por ti Solo por ti No me preguntes por qué No me preguntes por qué No me preguntes por qué